Muchos seguramente conocen el Correcaminos, aquel personaje animado que siempre ha querido atrapar al coyote. Pues bien, hoy vas a conocer cómo es realmente esta especie de ave. Se encuentra distribuida en Aridoamérica, siendo el área comprendida entre los estados del norte de México y los del sur de Estados Unidos. Su tamaño no es mayor a los 60 centímetros y su plumaje no es azulado como en la serie, ya que es rayado y castaño claro o grisáceo con negro, lo que le permite mimetizarse con el suelo en donde vive. Se alimenta a base de pequeños reptiles, mamíferos e insectos. De hecho, utiliza su cola a modo de timón cuando comienza a correr a sus presas o depredadores, como los coyotes o los zorros. Este puede alcanzar una velocidad superior a 35 kilómetros por hora, lo que le hace uno de los corredores más rápidos entre las aves terrestres. No obstante, también puede realizar pequeños vuelos de planeo de los árboles o arbustos.